Amigos y amigas de Venezolana de Televisión, seguimos con más de Dando y Dando el día de hoy en compañía de Eduardo Cornejo, con quien hemos estado conversando a propósito de las informaciones que se han generado el día de hoy. Eduardo, ya estamos dando de qué hablar en la red social Twitter. Por ahí uno de los personeros de la derecha, acostumbrado por supuesto a descalificar todo lo que le huela a progresismo, pues está diciendo que es inoportuno que nosotros estemos acá destrozando a Piñera y hablando de la situación de los mineros. En principio, bueno, nosotros no estamos destrozando a nadie, y eso lo saben los usuarios de Venezolana de Televisión, que nos parece necesario, eso sí dijimos, que no espectacularizar como han hecho los medios de comunicación, una movilización impresionante y hablando de novelas rosas, incluso en una mina donde ocurrió una situación trágica y donde, sobre todo hoy, hay que recordar por qué están esos mineros allí y qué discusión debe darse en Chile. Lo que pasa es que a ellos les gusta el discurso único, ellos sí son partidarios del discurso único y del pensamiento único. Mostrar la otra cara de la realidad, eso es lo que les gusta. Además, claro, ellos pretenden descalificar, pero no dan argumentos. Nada de lo que hemos dicho acá es falso. Ahí están los documentos, ahí está también el compañero que seguramente va a darnos más luces sobre eso. Y ahí están esas protestas que han venido haciendo los mineros, que por supuesto no han tenido la misma cobertura mediática, pero efectivamente han sido así. Yo quisiera leer para ustedes en la red social Twitter a Fernando Buenavad, filósofo y comunicólogo mexicano, lo que coloca al respecto y que soporta un poco lo que estamos diciendo, ¿no? Él coloca, el arribismo burgués convertirá el rescate de los trabajadores mineros en episodio de farándula. Lo que pasa es que eso ya lo hemos visto varias veces, y a ese tipo de novelas rosas se han visto mucho, mucho. Pero hay otra cosa, ellos dicen que no nos ve nadie, entonces ¿cómo es que si no nos ven? Se son nuestros publicistas, de hecho. Nosotros tenemos a esta hora Jorge Rosa, el que se incorpora a esta discusión, el expresidente de la Juventud Socialista de Chile para América Latina. Jorge, bienvenido. Muchas gracias. Y la solidaridad con ustedes, con el pueblo chileno, por esto que ha venido ocurriendo. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Bueno, sí, estamos por una parte alegres que los trabajadores fueron rescatados, pero esta vulgarización de los hechos mostrada por la prensa de derecha chilena, obviamente no llega al fondo del asunto. El fondo del asunto es que los trabajadores chilenos, y sobre todo los de las minas, son trabajadores súper explotados. En ningún momento el empresario o presidente Sebastián Piñera criticó el modelo que llevó a esos trabajadores a estar bajo sesenta y tantos metros bajo tierra durante tanto tiempo, que es el modelo económico capitalista, con la tecnología que hoy en día existe, con una pequeña inversión de la ganancia que estos capitalistas tienen, con una pequeña inversión en tecnología, y hay estudios, además, se hubiera evitado eso. ¿Cuántos mineros no mueren en México, en Estados Unidos? Por ejemplo, en España, aquí mismo en Venezuela, por ejemplo, hay un dato que en España mueren más trabajadores por accidentes laborales que a manos de la delincuencia. Eso que es un primer mundo. Claro, el primer mundo donde también explotan fuertemente a los trabajadores. Entonces, aquí la derecha chilena lo que ha hecho es convertir esto en un show para obtener réditos políticos, porque además en este momento en Chile hay un malestar social cada día más creciente, y con esto distraen la atención. Además, ellos son dueños de todos los medios de comunicación, escritos, la prensa escrita, la radio, la televisión, entonces muestran solo su visión, lo que tú ahora comentabas del pensamiento único, y han, con todos sus medios, vulgarizado lo que realmente pasó. ¿Y sabes qué? Además, se están mostrando a Sebastián Piñeira como el empresario bueno. ¿Te das cuenta? ¿Por qué hay empresarios buenos? Y por ahí él dijo, bueno, entonces ahora lo que tenemos que hacer es que los otros empresarios tomen providencias para evitar este tipo de accidentes, y él sale como que a defender a los trabajadores, ¿no? Mira, habría que preguntarle al empresario Sebastián Piñeira, o mejor dicho, habría que preguntarle a los trabajadores de Lanchile, propiedad de Piñeira, que la traspasó en forma un poco ficticia, habría que preguntarle a los trabajadores, a los sindicalistas despedidos, si ese presidente es bueno con los trabajadores, a los que trabajan 10 horas, a los subcontratados, además de su linearia, de sus medios de comunicación, y de todas sus empresas, ¿me entiendes? Aquí no hay empresario bueno, aquí para los trabajadores el patrón los explota, los oprime y se queda con la riqueza que ellos producen diariamente con su esfuerzo. Ahora, sigue, además de este vocero que criticaba lo que hemos estado aportando acá, para que la gente realmente conozca el contexto de lo que ocurrió, ¿por qué ocurrió esa tragedia en esa mina? ¿por qué estuvieron esos mineros allí? Pues los voceros de la derecha continúan tratando de desestimar lo que realmente ocurrió, tratando incluso de desestimar lo que pudiera generar esta salida de los mineros, que debería ser una discusión de realmente la reivindicación de la situación de estas personas. Vamos a escuchar, Jorge, a un vocero de estos de que te hablo, y ver cómo incluso desestiman las peticiones que ya comienzan a hacer los mineros chilenos. Adelante. Desde el punto de vista jurídico, quedarían dos demandas importantes de los mineros, una contra la empresa propietaria, es una empresa privada, y en segundo lugar contra el Estado chileno, cada una por 12 millones de dólares. Es una situación que podría generar naturalmente una serie de demandas y contrademandas, pero también lo que llaman algunos psicólogos, lo veíamos en el periódico Le Figaro de París, hoy el efecto post-traumático, la situación de un estrés prolongado. Bien, no se trata de una reivindicación justa y no hay condiciones infrahumanas de trabajo, eso es estrés post-traumático. Mira, este señor que está defendiendo a estos explotadores fue el mismo que estuvo con los golpistas el 11 de abril en el Palacio de Miraflores, mientras al pueblo lo reprimían en forma salvaje. Oye, el que dijo que en Ecuador no había intento de golpe, sino una rebelión, una cuestión laboral. Sí. Mira, tú date cuenta que la postura de él de una vez ya es alineándose con los empresarios, con el capital. Con el capital. Con el capital de una vez, ya él no sabe, pero entonces, y dice, no, que de repente es por el efecto post-traumático. Eso es un problema psicológico de los trabajadores. Es como chistoso, es como que alguien te pegue un puño en la cara y tú digas, no, le pegué unos jazos en el puño. Mira, estos defensores del capitalismo y de la burguesía, habría que ver qué hubieran hecho todos estos escuálidos, Rosales, el gobernador este de Miranda, el golpista Capriles, habría que ver qué hubieran hecho ellos estando en la mina. Se hubieran devorado uno a uno por ver quién sale primero. En cambio, los trabajadores han demostrado un nivel de solidaridad entre ellos, de hermandad, de fraternidad. Esa es la diferencia entre el pueblo, los trabajadores, los sectores populares que quieren una mejor vida y estos opresores, defensores... Y sencillamente unas condiciones más justas de trabajo, porque es que no están pidiendo dejar de trabajar, porque es que no están pidiendo unas ganancias exorbitantes, están pidiendo seguridad en su área de trabajo, están pidiendo dignidad, están pidiendo unas condiciones mínimas para ejercer su... Aquí hay un tema muy importante que tú comentabas ahorita, ¿cuáles son las causas de que esto ocurriera? Bueno, las causas son que en la burguesía, los capitalistas, ¿cuál es su finalidad? La acumulación de capital, la ganancia, la codicia. En consecuencia, a la ley que sanciona el incumplimiento de la seguridad laboral, te impone unas pequeñas multas. Entonces el capitalista saca las cuentas y dice, bueno, en vez de yo gastar en implementos para garantizarle a los trabajadores la seguridad en sus funciones, prefiero que ocurra un accidente y pague una pequeña multa. Y si es que la pagan también, porque muchos no la pagan. Y si es que la pagan, porque además hay otra cosa, que hay una crítica que hay que hacer, que esta ley que defiende a los empresarios no viene de la dictadura de Pinochet, viene del gobierno de Bachelet. Entonces, aquí hay, tú dices, bueno, esta señora era socialista. Esto no era socialista, esta señora. Hay una gran diferencia entre estos socialistas socialdemócratas, por ejemplo, que defienden a los empresarios, hacen leyes para los empresarios. Mira ahora en España, por ejemplo, una huelga general de trabajadores. El gobierno de Zapatero, el Partido Socialista Obrero Español, aplicó una reforma laboral brutal que ni siquiera la derecha cavernícola española se atrevió a hacerlo cuando gobernaba España. Entonces, ¿cuál es el resultado de esto? Por ejemplo, en Chile, que de Bachelet, supuesta socialista, ¿quién vino a gobernar? La extrema derecha. Entonces, aquí hay una diferencia con el gobierno bolivariano. El comandante Chávez ha dicho, yo, nuestro proceso no es un socialismo socialdemócrata, es un socialismo popular, un socialismo... Tú ves la diferencia, por ejemplo, aquí, se están recuperando las empresas para el bienestar social, el sistema de alimentos, el supermercado y centenario, por ejemplo, la siderurgia, el tema petrolero... El tema agrícola, las semillas, que son las fundamentales. Los bancos. Ahora, Jorge, estamos tratando nosotros acá de predecir la situación un poco luego del rescate de los 33 mineros, que debe estarse dando en las próximas horas ya la salida del último. Pero ya tú, como chileno, como juventud, además de izquierda, ¿qué ves que puede ocurrir luego de esto? ¿Se dará la discusión necesaria para la reivindicación justa de los trabajadores, de los mineros y de todos los sectores? Mira, hay algo muy interesante, que la izquierda, el progresismo, los partidos de los trabajadores, del pueblo, si bien por arriba no se ha dado la unidad, es interesante que por abajo sí se ha dado, en el sentido de que en todas estas luchas sociales de los últimos años, la rebelión estudiantil, las huelgas generales de los trabajadores, las manifestaciones sociales en defensa de los mapuches, hay una convergencia a nivel de base, y hay un programa de lucha y unidad, que todos estos hechos lo que hacen es fortalecernos, ¿me entiendes? Entonces, tenemos un programa de aquí al 21 de mayo próximo, que estamos accionando como izquierda chilena, estamos pensando en crear una nueva unidad popular en Chile, y realmente convertirnos en alternativa de poder para el 2014. Estamos viendo las imágenes, cortesía de Telesur, la cápsula cuando se introduce a rescatar a un nuevo minero, así que en los próximos minutos estaremos viendo una nueva persona reuniéndose con sus familiares. Tú hablabas de unidad popular, ¿no? Pero es que ayer Piñera también hablaba de unidad, y decía que gracias a la unidad de todos los chilenos, se ha podido lograr el rescate y todo, y yo decía, pero ¿será que en esa unidad a la que él hace alusión habrán convocado a los mapuches también? ¿Por qué? Ese es otro tema que está pasando por ahí. Y es un tema que ha sido noticia, es más, leía que cerca de donde se está dando el espectáculo mediático siguen los mapuches resistiendo, y nadie voltea a mirar, nadie voltea a reflejar lo que está ocurriendo con el pueblo mapuche. Y si no fuera por los medios de comunicación alternativos, por ejemplo, Telesur ha jugado un papel importantísimo aquí para difundir a nivel mundial los problemas que están pasando en Chile. Porque como acabo de decir, los medios de comunicación son propiedad de tres familias, los canales de televisión, la prensa escrita, la radio. Entonces, esta difusión de lo que está pasando en Chile, que no la muestran estos medios, es una expresión del malestar social creciente que hay y que obviamente Piñera nunca lo dice. Piñera en ningún momento ha dicho cuáles son las causas de que quedarán atrapados los mineros. En ningún momento ha criticado la super explotación a la que son sometidos. ¿Me entiendes? Entonces, todo eso que habla él de unidad es una fanfarronería. Es como decías tú, ¿y por qué no le preguntamos a los mapuches sobre la unidad? El problema de los mapuches es que en sus tierras hay mucha riqueza forestal, minera. Entonces, el gobierno, utilizando las leyes de la dictadura de Pinochet, la ley antiterrorista, les aplica a los mapuches las leyes para sacarlos de sus tierras y los reduce a pequeños espacios y luego les da concesiones a estas transnacionales que devastan los bosques, la naturaleza, construyen represas, sacan la madera. Esto es un problema económico. Es un robo de la tierra. Un problema ambiental, un problema social. Es que el capitalismo no respeta el medio ambiente. Ahora, pero ¿qué pudiera ocurrir allí? ¿Qué pudiera generarse con esto de los mineros, con el pueblo mapuche, además generando presión? Jorge, ¿qué pudiera generarse en Chile en los próximos años, en los próximos meses incluso? Mira, lo que venía conversando, aquí, antes del 4 de febrero, había un malestar social muy grande, represión, el 27 de febrero, el 89, la gente en las calles protestando y no se veía una luz en el camino. Pero esa luz en el camino, en la historia de las revoluciones, siempre aparece. Y apareció el 4 de febrero, la insurrección de los sectores militares patriotas. Y mira dónde estamos ahora. En Chile, como te dije antes, la izquierda se está recomponiendo porque fue, primero, una dictadura criminal capitalista de Pinochet, 17 años, que la golpeó, las violaciones a los derechos humanos, miles de desaparecidos, y después viene a gobernar una concertación donde el Partido Socialista entra ahí y ahí te desarticulan a una serie de personas, las introducen o trabajan en el Estado, se descompone la izquierda. Pero esto que ha ocurrido ahora ha llevado a que la izquierda se renueve. La izquierda se esté planteando en la unidad, hay una comisión de programa de la izquierda, hay una comisión,